Desde el pasado lunes se dio inicio al Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos. A través de este registro, el Gobierno Nacional busca recoger información que le permita diseñar e implementar una política pública en materia migratoria. Por instrucción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, quien es la encargada de coordinar las acciones tendientes al Registro Administrativo de Migrantes, las Secretarías de Planeación de todos los municipios de Antioquia y del país, estamos delegados para realizar este registro. Básicamente, las personas de nacionalidad venezolana que se registren deben aportar el documento de identidad que los acredita como ciudadanos venezolanos. No es necesario ningún otro tipo de documento, no solo necesitaríamos que vayan con todo su núcleo familiar, porque la encuesta es personalizada, la encuesta es para todos los integrantes de la familia. Yo debo de aclarar que ese registro administrativo de ninguna manera es un proceso de legalización de su estadía, de su estatus migratorio en el país. Es simplemente una información de caracterización que va a recoger el Estado colombiano a través de los comités municipales de gestión del riesgo y tiene como objetivo identificar cuáles son las características de la población que se encuentra aquí en este territorio y bajo qué condiciones se encuentren. Este registro administrativo para migrantes venezolanos no tiene como fin hacer procesos de deportación masiva. Es un proceso único y exclusivamente para los procesos de caracterización que debe hacer el Estado colombiano para definir las políticas públicas que tiene que implementar para atender esta crisis, digamos, humanitaria que de pronto se pueda venir con la masiva ingreso de ciudadanos venezolanos al país. Para el caso del municipio de Sonzón, este trámite se viene adelantando en la oficina de la dirección del Centro de Convivencia Ciudadana. Ahí va a haber una funcionaria de la oficina de planeación municipal que va a estar tomando esa información y nosotros la personería pues lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo, les estaremos brindando la asesoría legal respecto a su estatus migratorio en el territorio colombiano. Debo de aclarar que las personas que estén legalmente en el país, ya sea a través de su pasaporte o ya sea a través de su permiso temporal de permanencia, de acuerdo al decreto que regula este registro, no deben de acercarse porque ellos ya se encuentran con la información registrada a través de la oficina de la Cancillería.